En Puerto Natales, el nuevo director del Servicio de Vivienda y Urbanismo visitó las obras de construcción de la costanera que está intervenida desde calle Bulnes a Eberhardt. Una inversión estimada sectorial del ministerio de 1.100 millones de pesos aproximadamente. De ahí con el alcalde y con la gobernadora ya nos hemos puesto de acuerdo para presentar lo que queda, un proyecto ambicioso, muy fuerte, y que se lo vamos a hacer llegar al intendente para que lo pueda poner a disposición del gobierno regional. Es un tremendo proyecto ambicioso que está dentro del plan estratégico y que también vamos a seguir potenciando. Hoy día verificando el trabajo en terreno con un 30% de avance y también verificando y conversando con el director otros temas que son importantes dentro de la provincia de Última Esperanza. La idea es seguir en una segunda etapa con esta intervención hasta la rotonda de acceso a Puerto Natales. Con el gobierno vamos a desarrollar todo lo que es la costanera, que es la recuperación de un tremendo espacio público que no tan solo va a ser de beneficio de la comunidad, pero sino también de las turistas y la gente que nos visita. El alcalde afirma que esta es una obra emblemática para la comuna. Se dotará a la ciudad de un nuevo paseo, más amplio que el actual, con infraestructura peatonal y de esparcimiento. Gracias.